Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Amarillo, que esté con todos en el episodio de hoy, el Bosque Verde, pero sin un entrenador. He visto que hay algunas maneras de conseguir Pokémon raros con Glitch, lo cual puede ir perfecto para ir completando los Pokédex antes. Lo primero que vamos a hacer es volver a donde lo dejamos antes. ¿Recordáis que tuve en la última parte un Pichiotto y un Metapod? Antes de nada voy a poner a Metapod en primera posición. Me gustaría tener Butterfree antes de acabar el Bosque. Tienes Vicky con unos amigos van en busca de peleas Pokémon. Vale, voy a por ellos. Me quedé sin Pokébol con la que atrapar a los Pokémon. Debería llevar alguna extra. Ups, Caterpie. No vale la pena ir esquivando a un Pokémon. En este bosque ya no queda ni uno. Os diré que entrenador concreto es el que no debéis derrotar de ninguna manera. ¿Servirá para el Glitch futuro? Primero, empezamos por este Caterpie nivel 7. Vale, ha fallado. Vamos a adelantar más combates. Perfecto. Y ahora un Caterpie más. Igual a nivel 7. Uy, 4 PS. Voy a usar una poción. Perfecto. Y Metapod al 8. Vencemos al Cazabichos. Caterpie, no puedo contarlo. Vale. Una vez listos, vamos a activar el Cazabichos y vamos a ir a por este. Este no es el del Glitch aún. Yo os avisaré. Tres Pokémon. Empezando por Metapod nivel 6. Veamos. Perfecto. Vamos a por el Caterpie. Y me quedé sin PP. Vamos a ir a por Spiro. Una lástima. Vale, ha fallado. Vamos a un par de picotazos. Y vamos a por el último Metapod. Voy a sacar a Metapod para conseguir un poquito de experiencia. Puede irme mal por Spiro, pero... Creo que va a ser lo mejor en este caso. Voy a sacar a Spiro. Volvemos a Spiro. Muy bien. Perfecto. Un golpe crítico. Ahora me parece que vamos a tener que volver al centro Pokémon. Si no, no vamos a poder evolucionar a Metapod a Butterfree. También vale la pena obtener el dinero de los Cazabichos. Porque luego vais a tener que vender alguna cosa si no tenéis suficiente dinero. Procurad haber ahorrado y no gastado mucho. Pues si no, no lo vais a pasar fatal para el siguiente glitch. Vale, estamos otra vez en el centro Pokémon. Hablamos con la enfermera y curadoso. Hablamos con la enfermera y curadoso. Este lo derrotamos y ahora he pensado tomarla en la ruta de hierba sin querer. No importa. Mientras no sale mucho salvaje, mejor. Por aquí vamos a ver si hay algo. Mmm, una poción. Perfecto. Dejate una, ¿recordáis? Posteriormente tendré que comprar algunos repelentes si es que puedo comprarlos. Con los glitches hay que tener mucho cuidado. Un fallo y ya no puedes conseguirlo. Aquí no hay ningún entrenador. Volvamos atrás. Perfecto. No, este no era. Cuidado, este es el entrenador que hay que esquivar. El que acabáis de ver ahora mismo antes de que salga el Pokémon salvaje. Si podéis esquivarlo por arriba, mejor. Es vital esquivarlo correctamente. Lo hemos esquivado. Sin ningún problema. Y ahora comienza esta zona. De hierbas. Me vale la pena ahora derrotar algunos Pokémon salvajes. En especial Caterpice. Si Metapod puedes subir de nivel, mejor. Ahora sí que hemos derrotado dos. Tengo que comprobar cuánta experiencia le quedan. doscientos sesenta y un puntos. Bastantes puntos. Para tan poco bosque. Eh, espera. ¿Por qué tienes tanta frisa? Por ganarte. Por ganarte. Por ganarte. Este tiene un Pokémon. Caterpice nivel 10. Perfecto. Tengo 112 de experiencias y una victoria fácil. Voy a usar una pequeña porción. Y vamos a ir a ver si encontramos un Pokémon. Tengo que derrotar cuanto sea posible. para conseguir la experiencia necesaria. Eso que también entrenaré al resto fuera de escena. Uy, dos veces. Lo malo es que me he quedado sin pepes. O de la vez. Bueno, tenemos al norte una ruta. y así llegamos a la ciudad del primer gimnasio que era ciudad plateada primero curar, importante incluido a Pikachu y vamos a la ruta en la que antes dejamos algo vamos a comprar digo, vamos luego a comprar algunas cosas y ahora Metaposix sube el 10 y así lo conseguimos evolucionar para obtener finalmente un Butterfly y además aprende con fusión puede irme bien lo que no sé si voy a seguir usándolo queréis que lo siga usando dejadlo en los comentarios si queréis vamos a lo último que es una de las pocas cosas que quedan hoy que es parar en la tienda wow solo tengo 275 voy a vender esta poción parece que estoy arruinado por lo menos tengo que intentar conseguir recuperarme algo una Pokeball y nos vamos a ir al bosque tendré que consultar cuánto dinero dan los entrenadores es vital conseguir tres cuerdas huidas y colocar un Pokémon que sepa gruñido en primera posición en este caso Ball aquí hay una poción a ver si podemos llegar a la zona del entrenador si ahora nos quilla habrá fastidiado todo el trayecto así que vamos a parar aquí y en el próximo episodio primer glitch así que nos vemos en el próximo episodio